Voy a probar aquí un deck de Reinos del Norte, no está en los metas y bueno, la verdad que con los decks que he visto no me ha ido muy bien, soy un poco rarito a lo mejor, pero con este me siento bastante cómodo y bueno, quiero compartirlo a ver qué os parece. La verdad que estoy en pro rank y con Reinos me he ido a la mierda, inexplicablemente, porque todo el mundo dice que es buenísimo y la verdad que es buenísimo, pero yo no le he cogido el tranquillo. Y con este, bueno, la verdad que tiene mucha pegada y utilizo exactamente los Reinos casi igual, pero con salvedades no es devoción, entonces como veis tengo ahí Eonio Romancia, tengo Canícula también, tengo este que me sirve también bastante bien. Bueno, bueno, esto es un B-Row, a ver qué tal nos va, voy a salvar aquí este, y Mirax hasta el momento tampoco lo voy a utilizar. Bueno, voy en roja, que no es lo suyo, pero bueno, vamos a forzarla un poquito. Vale, utilizamos este como protección luego, y nos sirve para barco también. He perdido algunas, evidentemente, pero he subido como 25 puntos, 20-25 puntos, y me ha gustado la verdad muy bien el deck, este deck de escudos es totalmente rarito, no es de... No es el típico, va mucho con escudos parece. Vamos a hacer lo típico nosotros, seguimos con la misma estructura que como si fuéramos con devoción. Exactamente igual, pero tenemos ahí algunas cartitas que nos dan una ventaja o una sorpresa por lo menos. Vale, tenía que haber utilizado aquí a lo mejor al guardia, pero bueno, tampoco me molesta mucho. Me quitan al barco, sigo con motores de tambores. A ver qué me hace. Bueno, muchos escudos. No creo que me utilice ahora al rey en primera ronda, pero bueno. Puede ser también. Vamos a hacer esto por aquí. Y de momento dejamos al otro ahí. Que no sirve para el tamborilero y si no, pues... Como tenemos aquí el asalto, sacamos el tamborilero para el barco y listo. Muy fuerte, reino es muy fuerte, con motores muy potentes. En devoción, ya te digo, no le he cogido mucho el tranquillo, pero realmente va bien. Bueno, perfecto, me deja mover. Vamos a utilizar, sin utilizar los ecos. Aquí un poquito de cineo y nos ponemos para delante. El siguiente paso sería a lo mejor sacar a Ana y luego ya al triamo. Vale, ahí ya me mejoró el barco seguramente. No, va por el asalto. Él utiliza devoción. Vale, con el rey. No me importa mucho. Cinco, seis, tal. Ya tengo este para quitarle al rey. Pero creo que voy a apurarle un poquito más, a lo mejor, ¿no? Lo único que me voy a quedar a Ana... Vamos a sacar el trident. Aquí como para darle un poquito de esperanza, así que me pase. Y me quedo con el a6 después. El rey se quitaría trece puntitos. Que se quedan treinta y cuatro. Ahí está. Vamos a calcularlo bien. El barco me daría dos puntos. El tamborilero otro son treinta y tres, treinta y cuatro. Con el tridan se quedan cuarenta y siete. Pero el tamborilero son cuarenta y ocho. Y este hemos dicho que son trece. Treinta y cuatro. Menos trece son treinta y cinco. Pero como son dos, me vale. Como son en dos rondas, me vale. Pasamos aquí... ¡Ay, no me vale! ¡Mierda! ¡Cago en la puta! Fallo. ¡Puta mierda! Tenía que haber hecho un escudo. ¡Joder! Nada, nos quedamos en un empate y punto. Y a jugarnos la con uno menos. ¡Joder! ¡Qué mierda! Me he jugado fatal. Como siempre. ¡La puta mierda! Bueno. Aún así... Vamos a poner a prueba el deck. A ver qué tal de bueno es. Bien. Bueno, en principio... Más o menos creo que... Sé lo que voy a hacer. Creo. Vamos a jodir a la cosa, pero bueno. Dos cartas menos, casi. Una carta menos, pero saliendo. O sea, que como si fueran dos. Vamos a... Poner barquito. Ahí. Calcule mal. Me cago en la leche. No. Me cago en la leche. vamos a probar a ver si es posible a ver que tal nos sale aquí utilizamos al 6 ya quitamos un motor vamos a ver aquí lo que podemos hacer es utilizar la canícula es lo versátil de este deck y a ver que tal nos sale la cosa bien tiene mucho potencial la verdad yo me siento bastante cómodo con él bastante versátil que es lo que me gustan en los decks que me quedan estancados en que el condicario te sepa lo que vas a jugar y vamos a ver vale vale vamos a utilizar así utilizamos esta por aquí a ver muchos puntos tiene que hacer 2 cartas 29 puntos pues a ver si lo consigue 18 puntos una carta me parece muy potente y eso que he tenido el fallo de R1 pero ahí está con 2 cartas menos no es no me he centrado al típico deck de de reinos de escudos no está mal a mí me ha gustado por si os gusta un saludo tíos chao